¡Siguiente! ¿Qué compraron? Lo que tengo que hacer para el cumpleaños de Carlo es mucho. Yo haré el pastel. Ese es mi trabajo. El pastel de cumpleaños de Carlo estará lleno de caramelos. Todo será caramelo, caramelo. Cuando los niños entren en la casa, estarán en un mundo de caramelos. ¡Oh! ¡Oh! Existen ciertas fechas en el calendario italiano y el primer cumpleaños es uno de ellos. Y hay que hacer algo especial para celebrarlo. Es por eso que estoy seguro de que Buddy está pensando en algo grande. Hay una foto de mi primer cumpleaños en el que se puede ver a mi papá, lo orgulloso que estaba por el pastel que había hecho. Y es lo mismo que quiero que mis hijos sientan al ver las fotos de ellos con sus pasteles de cumpleaños y digan, ¡guau! Papá estaba muy orgulloso de mí y del pastel. Y yo también quiero conservar ese momento para mis hijos. Será mejor tener muchos de estos. Sí. Quería hacer un pastel que pareciera una montaña de caramelos. Necesitamos más gomas de mascar. Caramelos de colores emergiendo del pastel. Y también un río de chocolate atravesando la montaña. Esta es la base. La idea es construir una montaña de pastel. Cuando construimos una montaña, se apila el bizcocho y se esculpe para darle la apariencia de una montaña. Eso es. Para hacer el río de chocolate, necesitaba algo que lo bombeara. Así que necesitaba una estructura ahuecada para que lo hiciera subir. Entonces... ¿Se ve parejo? Sí, se ve bien. Pensaba, listo, tenemos la caja. Pero ¿cómo se construye una montaña sobre una caja? Así lo podré convertir en una montaña. Tal vez algo en esa esquina. Listo. Primer pastel de cumpleaños de Carlo. Vamos a cubrir el pastel. Veamos si esto cabe aquí. Excelente. La misma ley de física y gravedad que se aplica al agua, se aplica al chocolate. Tenemos una fuente de chocolate. La bomba no alcanza a bombear tan arriba. Está claro. Por eso, pondré una bomba más abajo, y luego otra bomba, y luego otra más. De esa forma funcionará. Así está bien. Así es básicamente como debe ir. Tengo muchos pasteles en mi cabeza que yo quiero hacer antes de morir. Son pasteles con una dificultad particular. Este pastel siempre quise hacerlo, solo que no había llegado el cliente adecuado. ¿Y quién mejor que sea mi hijo Carlo? Ah, sí, funciona. Hay que derretir mucho chocolate. Te diré cuánto. Seis kilogramos. Creo que cinco kilogramos. Siete o seis. Debes poner una cuchara pequeña en cada uno antes de comenzar. Eso es lo que haré. Ya puse un poco adentro. Veamos si funciona con el chocolate. ¿Está saliendo ahora? Un poco más. Debería estar saliendo. ¿No sale? ¿Aún no sale? No, aún no. ¿Por qué no sale? Sale algo de chocolate, Buddy. Debería estar saliendo. Debería. No lo entiendo. ¿Ya salió? No, aún no. Ahí viene. Perfecto. Ahí viene. Miren, muchachos. Ahí viene el chocolate. Oh, aquí viene. Ahí viene el chocolate. Está bajando. Sí. Entonces, hora de caramelos. ¿Qué tenemos? Pongamos gomitas de osos o de gusanos bajando por la montaña. Tenemos que poner muchos caramelos encima de este pastel. Es un verdadero monstruo. Mide un metro ochenta de alto, pero ¿saben algo? Hacemos monstruos para los demás. Entonces, ¿por qué no hacer uno para uno de los nuestros? Vamos a rellenar con césped por aquí. Y también por este lado. Casi terminamos. Estamos casi listos. ¡Terminamos! Bien, vengan a verlo. Allá vamos. Es una verdadera montaña. Sí. Tengo que reconocer que mi visión se hizo realidad. Una montaña de caramelos con un río de chocolate bajando por ella. Quedó maravilloso. Y no podría haberlo hecho sin la ayuda de ustedes. Hubo un gran trabajo de ingeniería anoche. Mucho trabajo de equipo hoy. Chicas hicieron un excelente trabajo. Todos hicieron un gran trabajo y quedó perfecto. Este es un pastel para un primer cumpleaños. Estoy ansioso por saber la opinión de Carlo. ¿Listos? ¿Listos? Dos, tres. ¿No es una ternura? Ay, qué lindo. ¡Carlo! ¡Miren cómo aplaude! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Un poco más! ¡Hay que levantarlo! ¡Con cuidado! Sí, sí, con cuidado. El pastel pesaba cerca de una tonelada. Y créanme, no estoy exagerando. ¡Ahora! ¡Derecho! 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 Muy bien, derecho. ¡Despacio! ¡No puede ser! Cuando entramos con el pastel, toda la gente enloqueció. No sabían qué pasaba. Era muy grande. ¿Qué les parece? Sé que eres un loco, pero esto es absurdo. Ese es un pastel enorme. Sí, es gigante. ¡Sí, mira! ¡Los caramelos! ¿Dónde están los caramelos? Es como una montaña divertida. ¿Te gustó? Hicimos funcionar el río de chocolate. Y ver la reacción de todos cuando comenzó a bajar por la montaña, es impagable. ¡Está bajando! ¡Se ve increíblemente delicioso! ¡Mira lo que papá hizo para ti! ¡Carlo! ¿Estás listo para comer? Bien. ¿Carlo, quieres pastel? Esta es la primera vez que Carlo come pastel. ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Bien! 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 ¡¿Quién quiere comer pastel?! ¡Bien! 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 Pensé... ¿Es una broma? Buddy se volvió loco cuando vi entrar el pastel, pensé. Es el cuarto pastel de primer cumpleaños que he hecho para uno de mis hijos. Así que quería que fueran grandes. Sabía que el pastel sería un éxito. Sabía que no sería fácil. Pero en mi mente y en mi corazón, sabía que iba a funcionar. Y así fue. ¡Eh! ¡Carlos! ¿Cómo es, Carlos? Muy grande. 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 Muy grande.